¡Suscríbete al canal! ¿Qué tengo que configurar la camp? No sé, igual que soy imbécil Siempre más ¿Por qué no funciona el mando? Por favor, ¿sale todo mal hoy o qué? Ahora, vale, let's go Me apetece, tío Sí, creo que era el reflejo del juego, ¿no? Que se veía como muy naranja Dios, qué frío hace, chicos Hace un montón de frío Vale, ¿qué vamos a intentar en este episodio? Intentamos de nuevo Ir hacia el bicho ese Igual deberíamos intentar otra vez Ir a por el... A por el boss que nos mató la última vez Venga, vale ¡Dios! Esta arma es muy lenta, tío Lo que pasa es que es muy rápida Rápida, muy fuerte Buenas, Heria ¿Qué es esto? ¡Ey! ¿Qué era eso que he cogido? ¿Qué es lo que he cogido? Espérate, espérate ¿Qué está pasando? Me estoy cogiendo como cosas doradas Chicos, que me he perdido ¡No! ¡No! ¡No me pegues! Lo veo A ver, puto cofre ¡No! ¡Ay! Es que he cogido como una especie de mejora de célula Puede ser Nunca lo había cogido Y parece que me están dando más... Más recompensas ¡Bum! Las 30, loco Toma, la cara Pa' mi lado Vale, lo de los dos minutos no lo voy a conseguir, ¿verdad? 1'36 Bueno, podría conseguirlo sin trasez ¡Ya! Pero es que prefiero explorar ¿Qué es esto? Specialist shop Dice Ayudando a las demandas de no sé qué Las peticiones o algo así ¿Ese outfit dorado? ¿Eso qué es? ¿Es un mapa? A ver, puedo abrir las puertas A ver, me pondrían una especie de maldición, creo, ¿eh? Es un mapa, tío Quiero ese mapa Pero claro, ¿cómo he conseguido 4.000 dineros? Se me ha jodido la racha, pero no importa Porque ya conseguí lo que quería Que eran las 30 calaveras ¡Ey! ¿Qué es esto? Muralla ¡Chico! Dame tiempo Otra mejor Pero, macho Me estoy conseguiendo mil cosas, ¿eh? Tutatura 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 Tutatata Eh, ¿a dónde había que ir? Instinto de explorador ¿Había que ir ahí? No, ahí no era Estoy a punto de conseguir los 4.000, ¿eh? Me gustaría conseguirlos Para ver El mapa ese Es que no sé qué es el mapa ese Igual podríamos romper la puerta Y tener el debufo Nos la podríamos jugar Paseo de los Condena... ¿Dónde era para llegar al sitio ese? Eh... ¿Qué hacemos, chavales? ¿Rompemos la puerta? A ver, ¿qué es? Me la puedo jugar, ¿eh? Has enfurecido a los dioses Un golpecito y estás muerto Elimina 50 enemigos Para liberarte de la maldición Dice Revela tus alrededores Forgotten map 1 Solo funciona una vez Es una mierda Es una mierda, tío O sea, te revela el mapa Ya está Vamos a palmar, ¿eh? 50 enemigos La maldición de las puertas doradas, ¿eh? Que puedes romperlas Si no tienes dinero Pero claro, tienes que exponerte A esto A morir de un toque Uh, dame esto Uh, me encanta esta arma, tío A ver, puedo conseguirlo, ¿eh? Vale, deberíamos darle Reservas de oro, ¿eh? Hunter's Mirror Pero es que tengo mucha curiosidad De esto, ¿eh? Darle esto Tío, hay que hacer Demasiadas runes En este juego, ¿no? Eh, ¿qué atributos tengo? 15% de daño Para ataques por la espalda Disponer flechas delante de ti Las víctimas se congelan No me gustan mucho Vamos a poner el Iggdar Porque así me tienen que dar dos O sea, así me tienen que dar dos golpes Paseo de los condenados Vale, aquí puedo Puedo hacerlo Si hago las cosas bien Cuidado con... Cuidado con estos, ¿eh? Falten 39 Por Dios Despacito, ¿eh? ¡Bobo! Ok Matan 30 Tengo nervioso Con esta... La maldición esta Por eso nunca cojo Nunca cojo los... Los cofres malditos Nunca los cojo, tío Vaya cara de gilipollas Tengo que tener, ¿eh? A ver, vamos a usar ¿Lo uso el portal este? El portal, no El... ¿Mmm? El mapa Usamos el mapa A ver, ¿qué hace? ¿Cómo te has iniciado los secretos del arquitecto? Ah, te revela todo el mapa Entero Pergamino de la asesina Amigo Te revela el mapa entero ¿Eh? No está mal, la verdad No está mal, la verdad ¿Dónde está el maniquí ese? Aquí Dios, me falta la mitad Estoy tenso, tío Lo bueno es que estamos en una zona relativamente sencilla Que me conozco Entonces me siento un pelín tranquilo por ese lado Pero por otra parte Cualquier hit GG, ¿sabes? Vamos a llevarnos esto Y esto lo vamos a romper Y vamos a bajar, por supuesto Uy, Dios mío Creo que me he salvado porque se ha congelado Vale Dios, qué tensión Por Dios Bien Vale, hay que conseguir los 60 Así de paso sacamos ambas cosas, ¿sabes? La marcadita Uh, vámonos Aquí hay enemigos, ¿verdad? Ah, no, una tienda No, thank you Un placer, amigo ¿Me he dejado algo? Sí Brutality ¿Hay algo aquí? No Es un camino innecesario Está lleno de trampas Vámonos, ¿sabes? No hay pergaminos, no hay nada Creo que... Bueno, no hay pergaminos No me los marca Si hay enemigos Me da igual Meterme en una zona que está llena de trampas Fuck Ahí está, perfecto No, cuidado Ay Me he puesto nervioso, chicos Me he puesto nervioso porque eran varios Con el escudito Mierda, me he jodido la racha Bueno, mejor la racha que no... No morir, ¿sabes? Bueno, es que hacerte... 60 enemigos consecutivos sin que te peguen Fácil no es, ¿eh? Ya te lo digo yo Uh, como corro Fácil no es Eso ya te lo puedo garantizar Y si te pones nervioso Menos todavía Porque si hubiesen sido enemigos más sencillos Pero son los que se teleportan Estos cabrones Igual tuve que haber seguido largo Y buscar enemigos más sencillos Para sacar los 60, ¿sabes? ¡Epa! Ah, las padas aceitosas Creía que ya la tenía La espada con la que pierdes aceite ¡Qué rico! A ver Me voy a seguir con Brutality, ¿verdad? Uh, 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 uh Así que en este juego, tío Cualquier paso en falso Ponerte nervioso Que agarra lo más mínimo GG Mmm, no me gusta nada Voy a la zona nueva A ver, la zona nueva Al menos ya me la conozco Quiero decir, ya me conozco a los enemigos Ya conozco al boss Ya conozco al boss también Podría intentarlo otra vez, la verdad Sin problema Era por aquí, ¿verdad? Era por aquí, ¿no? Porque al otro lado vas a los arios Y a los arios me gusta Lo que es cero No me gusta nada los arios No me gusta nada Un momento que me hablan, chicos ¿Esto qué es? ¡Ah! No voy a entrar a ninguna de las dos Tío, voy a quitarme lo caro O sea, lo caro Todo lo que es caro Lo primero Las reservas de oro El reponer Mira, backpack Voy a quitarme todo lo caro Y luego ya empezamos con lo más sencillo No sé si cambiar esto Vale, me gusta 20% después de matar a un enemigo Y si no le matas contra voces No vale la pena No La venganza puede estar muy bien, ¿eh? Pam, 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 pam Pam, pam, pararam La negromancia siempre es buena Va a ponerme la venganza Yo creo que está guay, tío Cuando te pegan Ganas un buffo de 35% de daño Me parece Me parece bueno, la verdad Es como lo más óptimo Ramparts No sé si lo sabíais Pero murallas en inglés es ramparts ¿Verdad? Ramparts Mira, algo que uso muy poco es esto, tío Esto lo uso súper poco, ¿eh? Ahí va Una puta katana Coge, mongoro Hatori katana Ojo, ¿eh? Katana es Hatori Hansu Gracias Hatori katana Pues igual a desbloqueo, ¿eh? Ay, qué mongolo soy Por Dios Qué mongolo, tío Por las prisas Siempre por las prisas ¿Cómo? Qué poquito con el arco Tengo que cambiarlo ya Necesito armas ya Toma O sea, habilidades, perdón Me vendría bien alguna habilidad, ¿eh? Pam No está mal el cortatendones, ¿eh? Ojo No me parece para nada mala habilidad Además que deja sangrado Está guapo Está guapísimo este traje, ¿verdad? ¿Qué le pasa a eso? ¡Me cago en Dios! De verdad, ¿eh? Es que a veces A veces no sé cómo afrontar ciertas situaciones O sea, esa parte Con esos dos enemigos No sabía cómo hacerlo, tío Así que lo mejor no es preparártelo Lo mejor es ¿Sabes? A lo puto loco, tío Este juego es ir a lo puto loco Como te pongas a hacer las cosas De forma meditada Te vas a la mierda Yo pensé, bueno Bajo con el pisotón Les aturdo Meto la trampa Nada Te comes una mierda Bien gorda Así que estos tíos No se stunean con golpes Una cosa que aún desconozco del juego Es cómo escalan los enemigos Y cuánto daño me hace falta De zona en zona ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Qué ponía? Ah, coño Cómo escalan los enemigos, tío Eso Me desconcierta un poco Esos son de dos células ¿No hay teleport? Sí Porque un enemigo convencional Como es el verde Ese que carga hacia adelante El normal, el enemigo básico En el nivel anterior Lo matas con dos golpes Aquí le matas con tres ¿Sabes? Entonces, cómo escalan Cuánto porcentaje de vida y daño Ganan por cada fase que avanzas Me gustaría saberlo, la verdad Tener una referencia Me gustaría tener una referencia La verdad ¿Cómo se entraba ahí? Ah, por aquí La flor lunar ¿La utilizamos? Sí, ¿no? Casi al tónico Menos dos por ciento de daño recibido Diez segundos Te das 52 por ciento de tu vida faltante Como vida máxima Como vida bonus Reducido el daño que recibes Un 20 por ciento Y protegiéndote de la malicia Durante diez segundos No thanks El tónico antes curaba Pero lo reworkearon Te curaba y se gastaba Lo que le hicieron un rework Otro pergamino Let's go, tío Supongo que irá a brutalidad A tope, ¿no? Otra cosa que desconozco Un poco del juego Bastante Son cuáles Cuáles son los combos Más eficientes ¿Sabes? Qué combo de armas Qué combo de magias Tampoco me he tomado mucho el tiempo De investigarlo, tío O sea, de ponerme a investigar Y informarme De leer la wiki De ver a otros streamers Youtubers De Dead Cells Porque no veo nada De Dead Cells ¿De qué es lo más eficiente? Pues para pasarte el juego Porque llevo Stuket En la primera célula Meses En serio, ¿eh? Llevo Stuket Con la primera célula Incapaz De conseguir la segunda, tío Wow Bueno, ya basta, ¿no? Pesado de las narices También yo creo que hay que Hay que morir Y morir muchas veces Me llevo la ballesta Me pongo doble Es que yo soy muy fan De la doble torreta, ¿eh? Soy muy fan De doble torreta, tío Y no sé si es lo mejor La verdad Igual no lo es Igual debería empezar A probar otras combinaciones Otras magias Pero bueno Que lo que quería decir Es que es muy importante En este juego Desbloquearlo todo Para poder eso Descubrir sinergias Y cosas Sobre todo ahora Que hemos desbloqueado Por ejemplo la katana Pues Igual es mejor Que la espada doble Esta Wow Wow Vamos la puta, tío Si es que Os lo digo, ¿eh? Las cosas hay que hacerlas A lo loco Voy a limpiarlo todo Porque quiero células 24 células Que pocos, ¿no? Que pocas Es que diga Que poquitas células Pum Casi me vuelve a pasar Lo de antes Lo de tirarme al vacío Casi me vuelve a pasar Vale Vale ¿Quedan enemigos? Nope Dios mío ¿Cómo llego ahí? ¡Eh! Lol Nervios de acero Tiene sentido el nombre, ¿eh? Un puente secreto Qué guapo Este nunca lo había visto Vale Vamos al sitio nuevo De nuevo Al sitio nuevo De nuevo Si no, porque no tenemos Otro camino posible Hay que matar al conserje Y tras el conserje Voy a ir al sitio nuevo Es que quiero matar Al Al espantapájaros Quiero matar al espantapájaros Voy a bloquear la katana Fíjate Mantén para ser un dash Que atravese a los enemigos Delante de ti Inflige crítico Vamos a por ahí A ver qué tal es Y aquí ¿Qué debería poner? Eh, vale Lo de desplegado, ¿no? Ok ¿Qué modificadores tienen? 40% de daño Contra un objetivo en llamas Esto quemaba, ¿no? Las víctimas arden al morir Los disparos atraviesan Y la trampa libera aceite inflamable Vale, perfecto Creo que es un buen combo, ¿no? Creo que tengo un buen combo Un momentito, chicos Disculpadme Vale The counselor Pero, chicos O sea Déjame pasar ¿Sabes? Ah He perdido la oportunidad De matarle En no hit Ahí va totalmente He perdido la oportunidad De matarle En no hit Tío Y habría sacado La puerta Ojo ¿Qué es esto? Alienación Esto es una 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 Un ADN De esos Coño Que no me sale el nombre Mana de hielo Next level Te pone next level Antes te ponía Pasaje Esto que pone aquí Pasar al pueblo Sanco y santuario Y tal Ah, que poco ha faltado Por 43 segundos No me jodas Esto hay que mejorarlo también 50 de 500 Voy a poner 10 Un poquito a poco, ¿sabes? Eh, quitarte una maldición ¿Cómo? Quitarte una maldición Requiere que mates Un 50% más de enemigos Y cada enemigo que mates Te recuperas 5% HP No me hace mucho tilling La verdad No me hace mucho tilling Eh, ¿hacia dónde era? Era hacia arriba, ¿verdad? Fractal Skrines Era aquí Y además llevamos el traje Perfecto Para poder entrar Porque si no llevas el traje No puedes entrar Está guapísimo este escenario Este es del DLC, ¿vale? Del Fatal Falls Vale, cuidado sobre todo Acordaos ¿No ha muerto? Hijo de puta No ha muerto Acordaos sobre todo De las trampas, ¿vale? ¿Qué me ha dado? Snake Fangs Colmios de serpiente Vale, curación Curación Me voy a darme esta curación chiquilla Está chiquita la curación Wow ¿Me deja algún enemigo? Ya lo averiguaremos Quita, anda Cuidado con la trampa Que eso fue lo que más me hizo daño La primera vez que vinimos Las putas trampas, tío Me destruyeron la vida, ¿eh? Hasta luego No me quiero arriesgar a cofres malditos Lo siento Soy un cagao Soy un cagao Sí soy ¿Qué pasa? ¿Ves? Aquí habría muerto ya Eh, habríamos muerto doble Muerte doble Eh, me tiran cosas Vale Daca del asesino Seis legendaria, tío Corta condones Uh A ver, 908 más Uf, es que hace un montón, ¿eh? Incrementa tu velocidad de movimiento Durante cosas cuando trasmató a un enemigo 60% de daño contra objetivos sangrando 60% de daño contra enemigos sangrando Esto aplica sangrados, ¿eh? El corta tendones ha pica sangrado Va a llevar este mejor Doble corta tendones Supongo que a los bosses los reventaré, ¿no? Con esta mierda Vale ¿Qué hay aquí? Cofrecito normal, sí Esto no Eh Ah, no Ha sido la iluminación Pensé que había hecho daño a eso Era una especie de cofre o algo Jeje Perdón Ay Puta madre A ver, a ver Que me están reventando un poquito la cara, ¿no? Con calma, pelotudo, joder Espera aquí, espera aquí Ay, se ha quedado una de vida Bomba raíz de esta Vale, espérate Hay camino hacia abajo Hay camino hacia arriba Joder, queda un montón de caminos todavía, joder Quita un montón la daga esta, ¿verdad? Quita muchísimo Chicos, ¿estas piedras significan algo? ¿Esto? Ay, pero por Dios Tío Parezco nuevo Te juro, ¿eh? Algunas zonas que parezco nuevo, tío 10.000 dineros Vale, con esto puedo comprar Uh, un daga gemela 6 Las mías son 4++ Me las podría comprar, ¿eh? Las mejoro ahora, las reformo Y de puta madre Bueno, que son 4++ No Son 4++ Es legendaria, chicos Pero Esa espada es muy lenta Demasiado lenta Creo que no merece la pena, ¿eh? No ¡Fuck you! ¡Gracias, hombre! ¡Pergamino, joder! Me pareció que no existían ¡Vale! ¡Bobo! ¡Aprende a jugar! ¡Anda, crack! ¡Uf! ¡Cómo he doy! ¡Vale! ¡Toma! A ver, esta zona es difícil Tiene sus cosillas, eh Pueden entrar aquí, ¿verdad? ¡Uuuh! Me queda una zona que hay enemigos Así que voy a pasar un kilo de ella Un kilo y más Ahora viene la otra zona En la que teníamos que mirar los estandartes, ¿os acordáis? Snake fangs, ¿esto qué es? Ah, vale, teleportas, no sé qué, cerca, bla, bla Vale, me queda un poquito de esto, eh Del espejo del cazador ese ¿Debería cambiar las mejoras de esto? Los disparos dejan un rastro en llamas Vale Suelta una granada cuando se destruye 10% cuando está cerca 40 contra un objetivo en llamas Y las víctimas arden cuando mueren Creo que Debería buscar aceite No Una mierda todo, en verdad Tenía que buscar aceite Yo creo Vale Un poco fail, la verdad Pero bueno Bastante fail Bastante, bastante fail Un Dying Shores Está muy guapa esta zona también Estéticamente mola un montón La anterior y esta Cuidado con esos, eh Que esos tienen como el poder que tienes tú De meterte dentro de un enemigo Estas bolas yo no sé qué son ¡Ahí va! Vale, ya sé lo que son ¿Se acaban como transformando en un enemigo? Espérate, a ver si me he dejado estandartes No A ver, tampoco tengo por qué limpiarlo todo, eh Puedo ir directamente ya ¿A dónde debo ir? ¿A dónde debo ir? Dios, qué parísa le mete, ¿no? Atentos, eh Si llevamos estandartes Hay que ir mirando hacia abajo Por si acaso ¡Cuidado! ¡Imbécil! ¡Vámonos! Puto élite Disfrútalo, anda ¿Cómo? ¿Cómo me ha dado? ¿Qué me está dando? ¿Estar cerca de él me hace daño? ¿Estar cerca me hace daño? Mira, los golpes en caída cubren de aceite ¡Uh! Es que lo del aceite mejoraba mi arma, ¿era, no? Sí Llenar de aceite el suelo Mejora mi arma un 100% el daño Escucha, no sé si me ha dejado algún estandarte No entiendo de dónde surgen Esos enemigos que salen No sé dónde surgen Cuídalo Vale Brutalidad, evidentemente De hecho, no sé por qué estoy dándole tácticas No sé por qué estoy dando tácticas Debería darle el otro, el verde Menos 30% Tampoco sé si me deja algún estandarte ¿Qué es esto? Vaya esta pesada ¡Ay! La podía haber llevado a cambio del arco Podría haber quitado el arco pocho este, tío Que llevo con él desde el principio del juego Mira cómo arde el hijo de puta Vale, más brutality Cómedme esa, cracks ¡Hostias! Que leche me ha pegado Bobo Espero que haya muerto, ¿no? No veo estandartes No veo estandartes Mira, esto puedo yo ¿Cómo? Un momento ¿Cómo puedo volver a sacarlo? No estoy listo todavía Vale Ah, vale Yo pensé que igual puedo poseerlo Vale Muertos Ah, espérate Igual ya no hay estandarte Porque Ya lo hicimos Ya cogimos lo que había ahí ¿Sabes? La última vez ya cogimos lo que había ahí dentro Así que igual ya no Ya ni siquiera hay puerta Quizá ¿Qué es esa calavera? Corta tendones Ocho Y este es cuatro plus Hombre, que sí me lo va a llevar Hombre, que sí me lo va a llevar Ahora le meto yo una mejora Y como Dios, ¿eh? Uh, mira Oh Voy a coger de esto Meten bien mis trampas Meten muy bien De hecho Esta que cogí, ¿qué hace? La trampa libera aceite Eso es lo que yo quería Los disparos atraviesan el primer objetivo Las víctimas Uh Vale Eso es lo que yo quería El aceite Porque mi arma gana 100% de daño Contra enemigos con aceite El mausoleo Vámonos Marcadita Yo creo que me lo paso, ¿eh? Vamos, debería poder pasármelo, ¿no? Mira El espejo del Del cazador Desbloquea un espejo Cerca del escriba No sé qué Durante tus cacerías Mira, a esto le meto Ocho plus Perdón Y triunfamos, ¿no? Y esto nos recupera todo Estupendo Vamos a ir al boss A tope Vale Tu, 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 tu El mausoleo Bebé ¿Algo por aquí abajo? ¿Dónde estoy? Buenas, herir Yo pensé que era agüita En la que podía caminar Pero no Qué guapo el diseño de este escenario, ¿eh? El espantapájaros Cuidado, ¿eh? ¿Qué me ha dado? Dios Dios El tío me revienta las trampas Con una facilidad Brutal, ¿eh? Joder Bobo Chico No me da tiempo de odiarle tantas cosas What the fuck No puedo odiarle tantas cosas seguidas Me falta daño, ¿eh? Va muy rápido el tío Vale, está muerto Es que, joder Se acelera mucho el combate Logro de desbloqueado Himno de riego ¿Esto qué es? Vale La guadaña del espantapájaro Bueno, no Eso es El sikkel este ¿Cómo se llama, tío? Bueno Ya sabéis lo que es Es complicado Porque el tío se acelera Cada vez más y más Y más y más Es complicado, tío Qué asco El castillo de pico alto Esta habitación es No recibir daño Pero eso es un poquito XD, ¿sabes? Voy a darle 10 Voy a ir subiéndolo Poquito a poco, ¿sabes? Voy a darle Ahora tengo que tener cuidado Porque posiblemente En la siguiente zona Vale, puedo ir a la destilería Voy mejor a la destilería No me gusta nada El castillo de pico alto No me gusta absolutamente nada El castillo de pico alto Yo le metería un rework Lo detesto, tío Profundísimamente Prefiero la destilería Está más guapa ¿Esto cómo era? Ah, vale Hay que tener cuidado aquí Esto suena jodido también ¿Vos? ¿Puedo ir por escalera? Uff Me falta daño ya, ¿eh? No me voy a dar mala vida Por matar a todos los enemigos Ni de coña Te juro No me voy a complicar Matando a todos los enemigos Hostia puta Pero cuida Cuida con esto ¡No! Me acaba de pasar por encima El barril Coño de la puta madre Uy, ¿qué es esto? Barrel Ah, el barrel El barrel launcher Es verdad Y no puedo venderlo, ¿no? Pero hace súper poco daño Este objeto No me gusta, en verdad Bueno, no es que haga poco Es que es muy complicado de dar Y tal No me hace ilusión ese objeto La verdad No me ilusiona lo más mínimo Vale, con cuidado, ¿eh? Cuidado No quiero que me quiten tanta vida Porque es que luego Coño Vaya salto Pegan Porque luego Me voy a ver En la situación De que en la zona intermedia Me van a dar simplemente Un frasquito En lugar de curarme Toda la vida, ¿sabes? Oh Diabe de la destilería ¿Y eso dónde se consigue? Voy a hacer alguno De los caminos, ¿no? Espada ancha ¿Puedo subir, por favor? Arde, hijo de puta Muerte Esta zona es jodida, ¿eh? Hay demasiadas amenazas Todo explota Todo te ataca Uy, ¿qué es esto? Algo rápido Siete ¿Es mejor que el mío? Disparar fecha delante de ti Munición Yo creo que sí, ¿eh? Y además, ¿hace crítico cuándo? Si el objetivo tiene cero ¿Cero qué? Nunca he tenido eso Cuando tiene cero, ¿qué? Qué falso, coño Hasta luego ¿Se encargan? Hombre, que sí se encargan Hombre, que sí se encargan Oh ¿Cómo paso por ahí, tío? Vale, así Es mucha complicación, la verdad ¿Ves cómo escala los enemigos? Lol, qué locos, tío A mí me faltan lanzabarriles Por Dios Dadme un respiro Pues no me hizo falta lanzabarriles Súper fuerte ese tío, ¿eh? Me paga gemelas ocho Me la llevo Me la tengo que llevar Esto cuando lo mejor Es mejor que la mía De lejos De lejos y de locos De hecho, lo que hace el plus Es subírtela a un nivel O sea, si está el cuatro Y le pones plus Ese se convierte en cinco, ¿no? Y pásate en el mismo poder Que un arma de cinco ¿Cómo? Has matado a un infectado Con su propio barril No crees bloqueado Devolver al remitente Yo no he hecho nada Pero bueno Un placer Mierda A ver, loco ¡Qué asco de zona, tío! De verdad ¡Qué asco de zona! Pero me la puedo pasar, ¿eh? Optimismo, chavales Optimismo Mierda No, 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 no El final Por favor, dame Dame eso Dame eso Quiero eso Quiero eso Para recuperarme todo lo que me... Lo que me han quitado Que si no, igual no me mató el boss, ¿eh? Si no me dan eso No creo que me puedan matar el boss Injustísimo, tío Injustísimo La puta destilería No vuelvo, ¿eh? No vuelvo Voy a ir al castillo blanco Que lo detesto profundamente Pero me hacen menos daño Que la puta destilería No, no creo que le mate Es muy jodida La... La... Cuidado Dios Dios Como te detesto, tío Como te detesto Yo... No... Men... Gracias por ver el video. Te juro que se me da muy mal pelear aquí con el boss este, tío. ¿Qué me ha hecho? Llego a tener todas las pociones y me lo paso. Llego a tener todas las putas pociones y me lo paso. Ay, qué injusto, tío. A ver, ¿el espejo ese? ¿Es aquí? No. Espérate, la pregunta es... ¿Dónde está el espejo y quién es el escriba? ¿Eres tú? Ah, mira, eres tú. Usar, a ver. There's something fishy about this beast. ¿Me está diciendo que debo matar al engendro este? ¿Esto qué significa? Que debo... Debo ir aquí. Debo ir aquí, ¿no? Puede ser. Bueno, chavales. ¡Qué rabia, macho! Llego a tener una poción más y me lo hago. Es que odio al puto caballero ese. Lo odio a muerte. Espero que se haya gustado el episodio. Nos vemos, chaito. No se cambia la escena, lo siento. No se cambia la escena, lo siento.